Oigan, el otro día me inscribieron a una carrera de 10 kilómetros más o menos y bueno, aquí me nació una duda. ¿Es cierto o no que los bateristas tienen condición física? ¡Ojo! No es lo mismo la condición física que tengamos a que nuestros pies, nuestras piernas, soporten ese ejercicio como tal, ¿no? ¿Realmente podría aguantar esa carrera? Yo no soy una persona que salga ni a correr ni a caminar. Hace muchísimo tiempo sí lo hacía, jugaba a fútbol, tenía algunos deportes que me gustaban pero tiene al menos unos 4 o 5 años que no hago absolutamente nada más que tocar, cargar equipo y cosas de ese estilo. Como saben, también me dedico un poco a lo de eventos, fiestas y todo eso, ¿no? Quisiera tener los nervios de este hombre, que viene tan tranquilo. Eso sí es tener confianza. Hugo dice que tiene 5 años, que no corre nada, nada, nada y vean, bien feliz, bien quitado de la pena. Vean esas pantorrillas nomás de puro tocar batería. Bueno, aquí me nació la duda, era la carrera de Flanax, entonces pues me escribieron más de, digamos que de huevo que de ganas, pero pues fuimos a ver y ahí fue donde dije, oh surprise. Y bueno, la verdad es que, bueno, para los que no me crean que sí la hice, miren aquí estaba esta cosa, este, les voy a ir narrando poquito a poquito, cuál es mi sentir, yo no soy ni doctor ni nada, pero yo así lo vi. Participaron más de mil, mil seiscientas, mil ochocientas personas, entonces dije, con que no llegue al último, eso es lo que me importa. Y aparte dije, pues con que la termine, ¿no? No vaya a ser que ni siquiera eso. Este videíto se los voy a dividir en varias porque ya vi que va a estar largo. Entonces, bueno, pues al inicio la verdad es que me sentía muy bien, aguanté, digamos, los primeros cuatro kilómetros con un buen ritmo, pero yo mentalmente dije, no, me la voy a llevar muy lento porque no la voy a aguantar. Entonces ya fue el primer bloqueo, ¿no? Pero la verdad es que iba muy bien, un compañero me recomendó, un amigo me dijo, siempre que veas agua o Gatorade, tómalo, te hidrata y te ayuda muchísimo. Y sí, efectivamente. Entonces, de repente yo veía mucha gente que me rebasaba, mucha gente que se quedaba parada. Y no les tengo que mentir, sí me paré en dos ocasiones. Una porque estaba una subida pronunciada, digamos, ahí por Ejército Nacional creo que fue. La carrera fue en reforma. Y bueno, de aquí me di cuenta que realmente el baterista sí tiene condición física por todo lo que hace. Porque para empezar sí estás generando o dando mucha energía cuando estás tocando, ¿no? Entonces, sí creo que puedo aguantar ese tipo de carreras. Pero, ojo, mi músculo no. El músculo como tal de las piernas, pues sí lo sentía un poco cansado. La rodilla, obviamente, es un desgaste. No lo hagan si no se preparan. Yo no lo recomiendo tampoco. Pero, obviamente, la siguiente sí voy a hacerlo, pero con un poco más de preparación. Bueno, más bien con algo de preparación porque realmente no había hecho absolutamente nada. Entonces, aquí fue donde dije, oye, pues sí ayuda muchísimo estar tocando dos horas por evento. Cinco incluso. A veces ya exagerado, ¿no? Y bueno, no sé si también ayuda. Tenía un amigo que también decía, es que realmente el físico de un baterista o el soporte es la cargada, la armada, la desmontada y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no sé si eso sea realmente. Digo, puede ser que ayude un poco. Pero creo yo que es más la cuestión física de estar tocando porque sí, pues generas muchísimo cansancio hasta cierto punto. Por ahí dicen que está comparado con jugar un partido completo de fútbol americano, el tocar batería a un show completo, ¿no? Pues claro que dependerá el estilo o el género. Digo, si tocas, por ejemplo, metal, pues yo creo que sí fácilmente por el cansancio del doble pedal o todo este tipo de cosas. Pero tal vez si tocas baladitas, pues no creo que sea tanto, tanto así. Pero aún así, sí hay un desgaste. Y bueno, pues ahí les voy pasando un poquito de la carrera y más o menos de lo que pasó. Y pues bueno, chicos, los dejo. Espero que me puedan comentar ustedes. ¿Qué les parece? Si lo han hecho y han notado alguna diferencia o simplemente fue cuestión suerte mía de que pude soportarlo y no pasó más, ¿no? Nos vemos chicos, síganos en todas las redes. Aquí estamos. ¡Vamos! ¡Vamos!